Bueno, como les venía diciendo hace días, vamos a comenzar a trabajar con lo que es Ardur. En sí, el sistema Ardur no es nada complicado de trabajar, nada más es aprender algunas de las cositas que más o menos son complicadas, como es el entorno de Linux y cosas así para el estilo. Primero que todo, para comenzar, vamos a buscar a Ardur, que ya debe estar instalado, y en la parte escrita de la primera parte de lo que es el editor, ahí encontrarán los enlaces para descargar Ardur o los lugares donde se pueda descargar. En el caso mío, estoy utilizando a Linux Mint con un kernel en tiempo real, no es nada del otro mundo, es nada más bajar la paquetería que se necesita para que trabaje en tiempo real, más que todo por la interfaz que estoy utilizando, la cual es una Lexicon Alpha, de muy buena calidad realmente, y bueno, me trabaja con muy buena latencia, que es lo que más o menos pido. Como ustedes verán, en el recuadro superior, hay un pequeño recuadro donde tengo mis manos, donde me estoy moviendo, aquí tengo el mouse, y ahí abajo tengo lo que es mi teclado, y la parte de arriba, aquí está el monitor principal, que es el que están observando, y este que está acá, si ven mi dedo, es el segundo monitor, ahí es donde tengo casi siempre el mixer. Pero por lo pronto vamos a trabajar más que todo con el editor principal de Ardur, vamos a abrir Ardur, y vamos a crear una sesión desde cero, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Esta es la Session Setup, o el montaje de sesión, desde aquí hacemos sesiones nuevas, o en este caso podemos abrir sesiones que han sido trabajadas anteriormente, estos son algunos de mis trabajos, y aquí donde dice otras sesiones, podemos abrir otras sesiones que hemos trabajado en otro momento, pero que no aparecen en la parte de recientes. Entonces, como vamos a trabajar desde cero, vamos a nueva sesión, o new session, Ardur, importante saberlo, también tiene traducciones en español, pero yo lo utilizo en inglés. Vamos a nueva sesión, aquí donde dice Session Name, le ponemos un nombre, le vamos a ponerle, no sé, IspaBit, no tengo un nombre para ese tema. Ok, aquí ponemos dónde va a guardarse la sesión, en este caso yo tengo una carpeta principal que se llama Edition, y esa es donde entran todos mis trabajos, y aquí dice en opciones avanzadas, es opciones específicas para trabajar con el software, en sí, cuántos buses necesitas, si necesitas solo dos buses maestros, que son la salida L y R, toda la sesión, las entradas, si necesitan que se conecten automáticamente a la sesión, utilizar uno o dos canales para hacer las conexiones automáticas, donde dice las salidas, que se conecte automáticamente a la salida principal, el bus maestro, o a una salida física, ya sea en el caso de tener una interfaz con capacidad de monitoreo propio. Por los momentos trabajaremos con dos buses maestros, y con las salidas que se conecten automáticamente. Entonces le damos Open o Abrir, esperamos a que cargue el software, que no debe durar mucho tiempo, y ya tenemos acá a Ardur. Como ven, todo el software, vamos a ir al principio, todo el software es muy sencillo de reconocer, para los que han trabajado con otros tools, realmente se pueden observar que hay muchas partes que son muy similares unos con otros, como son los controles de transporte, los controles de tiempo, los controles de selección de rangos, etc., etc., al igual que lo que es la grilla, o el grid en inglés, que es donde se colocan los trozos de audio para ser secuenciados. Personalmente, bueno, este es como arranca, pero a mí me gusta trabajar con mucho más espacio en toda la editora. Entonces, por lo menos, esto lo vamos a bajar, lo bajamos acá. Este es el espacio en donde podemos navegar por toda la sesión, y estos son los marcadores de rangos y de posiciones en el software. Ok, entonces vamos a quitar dos, que son los CD markers. No utilizamos los CD markers porque no vamos a hacer mastering y tampoco vamos a hacer un CD separado con una hoja Q. Esto es para lo que se utiliza esto. Entonces, no vamos a utilizar esto por los momentos. Vamos a poner un medidor más de tiempo, que es el de Bars y Bits, que es este que está acá para que me cuente los bares y los... ah, perdón, los compases y los golpes. Aquí está el medidor y el tempo. El medidor que es 4 sobre 4, 4 en el suelo, 4 en el 4, como se le quiere decir. Y este es el tempo del trabajo. En este momento, vamos a modificar el tempo general de todo el tema y vamos a usar 110 golpes por minuto, Bits per minute. Ok, y ya tenemos que toda la grilla se ha acomodado a esa posición. Y bueno, vamos a más o menos a decirles dónde estamos parados. Entonces, esto que está acá, que vemos acá, son los controles de transporte. Sigamos el mouse. Este es el botón de pánico de MIDI. Este que está acá es para activar el metrónomo. Esto es para ir al inicio de la sesión y esto para ir al final. Esto es para reproducir loops de acuerdo al rango donde esté seleccionado. Esto es para hacer sonar un solo rango específico. Este es para darle play. Este es el play común y corriente. Este es el stop. Y esto es para armar la grabación. Luego de esto, tenemos esto que es como... Es el shuttle. El shuttle es como una especie de control de bobina. Algo muy parecido a lo del body speed que utiliza los magnetófonos. Por decirlo así, por ese estilo. Aquí vamos adelante y aquí atrás. Pero como no hay regiones en toda la sesión, entonces no vamos a trabajarlo todavía. Estos son los relojes. Son dos relojes para mayor control. Hay de cuatro tipos. Que es para el código de tiempo. Timecode. Este es para bars and bits. Igual es por minuto. Minutos y segundos. Y de samples. Este que está aquí es el de código de tiempo. Este es el de bars y bits. Si lo ven ahí. Este es igual de minutos y segundos. Y este es por samples. Me gusta utilizar timecode de aquí. Bars and bits. Que son los que siempre van a aparecer por defecto. Luego de eso, tenemos las herramientas de selección. Esto que está acá es cuando comienza la selección. En qué punto exacto del tema está. Y este que está acá es dónde termina la selección. Y este es el largo de la selección. A veces es muy importante saber cómo está eso. Qué tan largo es. Y cuánto más o menos es para hacer. Mediciones ojalá un flanger. Que también hay muchos casos. En donde se tiene que setear a mano. Vamos a poner esto en performance. Esto es para seleccionar el punching y el punch out. Que es algo que vamos a trabajar hoy. Esto es para desactivar el solo. Y esto es para cuando hay un feedback. Y esto para activar el auditioning de un solo track en específico. Así que bueno. Y esto es que está acá. Bueno, si no tienen a la mano el mixer acá. Es el nivel maestro. Y este que está acá es el pico. Se pone ya. Comienza a picar en rojo todo el tema. Así que bueno. No tengo un género específico. Pero vamos a hacer algo como medio ambiente. Entonces por eso el rango aquí es 110 por minuto. Y vamos a abrir un track. Vamos a comenzar. Este, existen diferentes formas para abrir y crear tracks. La forma más rápida fue utilizar el clic derecho. Encima de esta área que está acá. Al darle clic derecho. Este aparece este cuadro de diálogo. Que es este add track or bus. Es para agregar tracks o buses. Pero también aquí donde dice track. En el menú track. Pueden ir acá donde dice agregar track o bus. Add track or bus. Le dan un clic. Y también aparece el nuevo cuadro de diálogo. O con la combinación de teclas. Shift, control, N. A ver. Shift, control, N. Ahora sí. Shift, control, N. Aparece el mismo cuadro de diálogo. En este momento lo que vamos a introducir en el editor es un kick o un golpe o una caja. Entonces vamos a ponerle un nombre. Es importante también reconocer que existen tres tipos diferentes de tracks. Bueno, cuatro tipos diferentes de pistas. Una es la pista de audio convencional. Esta que es la pista de MIDI. Y esta que es la pista de audio y MIDI combinada o una pista híbrida. Estos dos vamos a revisarlos en los próximos videos que hagamos acerca del editor. Y este último son los buses para hacer envíos dentro del mismo editor. En este caso necesitamos una pista de audio. Y este le vamos a poner un nombre que sería kick o golpe. En esta ponemos la configuración de cuántos canales necesitamos por pista. Que sería mono o sería en estéreo. O en algunos casos más esotéricos, tres canales, cuatro canales, cinco canales, seis, ocho, doce o los que usted necesite. Vamos a hacerlo en mono porque es un kick de batería. Este es el tipo de pista. Que sería normal, sin capas o en estilo tape. Y con esto, que es una parte muy importante, son los grupos. Necesitamos a veces agrupar diferentes pistas. En este caso, como esto es parte de la percusión y como también yo voy a agregar más instrumentos de percusión en su momento. Entonces necesito que salga ya etiquetado que lo que voy a hacer es un grupo de percusión o de batería. Entonces vamos a hacer un nuevo grupo. Y vamos a ver, no sé, batería. Vamos a ponerle. No le voy a poner tildes porque a veces genera errores con los tildes. Más que todo por problemas de localización. Entonces, batería, ¿verdad? Le damos activo y es el color que querramos. No sé, vamos a poner el azulito ahí bonito para decir que estas son las baterías. Bueno, vamos a ponerlo mejor en rojo. Vamos a ver, red, algo como así. ¿Ok? Y cuando vamos a crear el grupo. Pero todavía no vamos a compartir ninguna de estas características entre ellos. Esto que dice sharing es para compartir características de cada pista. En un solo grupo. Por ejemplo, la ganancia. Si hay tres pistas dentro del mismo grupo. Cuando uno se le sube el volumen, las otras también van a subir el volumen. Puede ser absoluta o relativa. Igual podemos compartir el muteo. O el silencio. El solo. Entre varias pistas o grupos. Vamos a hacer solos por medio de grupos. La capacidad de grabación. La selección. El estado activo. El color. Y el monitoreo. Todavía no vamos a utilizar ninguno de estos porque hasta cuando vayamos a hacer la mezcla de todo el tema, entonces vamos a trabajar con estas cosas. Entonces vamos a darle nuevo. Y ya sabemos que tenemos un grupo que se llama batería. Y que en ese grupo van a entrar todas las pistas que vaya a crear que tengan que ver con batería, obviamente. Pero también se le pueden darle otros usos como, por ejemplo, los sintetizadores. Tener un grupo solo de sintetizadores. O que estén utilizando samples o loops. Y que sea un grupo que se llame solamente loops, etc. Pero en este caso solamente batería. Ok. Entonces ya tenemos acá. Tenemos la pista armada. No ven el mixer. Está aquí en esta pantalla. Pero vamos a correrle un segundo. Y aquí aparece en la parte del mixer. Ok. Esta es la línea de canal de la batería. Como ven está en mono. Y toda esta cuestión está acá esperando a que haya alguna fuente para reproducir sonido. Entonces vamos a volver a acomodar acá el mixer. Y lo que vamos a hacer es tomar de una caja de Rhythmus, que está también en Linux, un golpe para darle base a nuestro tema. Entonces en este caso, bueno, aquí apareció en esta pantalla. Voy a traerlo a la pantalla principal. Este es el software. Se llama Hydrogen. Y él suena así. Ok. Da unos sonidos muy vacilones. En este caso estamos utilizando, de las bibliotecas de sonido, estamos utilizando estas que llaman Body Brakes. A ver si es el Body Brakes. No, este no es el Body Brakes. Perdónenme. Este que está acá es el Tecno 1. Tiene unas modificaciones con un compresor incorporado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo que quiero, más que todo, es grabar ese golpe en esta pista. No voy a hacerlo a la carrera, a mano, sino que lo voy a hacer con una característica muy interesante que tiene Ardur. Y es que yo puedo, yo puedo en todo caso, hacer que desde este software, desde Ardur, pueda controlar otros softwares que también soporten el control de transporte que tiene Jack. Jack, ya que en sí es un potente software que puede controlar diferentes softwares por medio de su control de transporte. Y vamos a hacer uso de esa capacidad para que yo, cuando le dé aquí Play, también le dé Play a Hydrogen, como ustedes ven. Eso me va a servir para hacer una grabación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar ocho golpes con lo que sale de Hydrogen. Entonces en este caso sería, necesitaríamos algunas de las herramientas que están acá, de las cuales las voy a presentar de una sola vez. Estas son las herramientas de producción o edición dentro del software. Todos estos que están acá son los que se utilizan en la grilla del software Ardur. En este caso, el que estamos utilizando es este, que es el Object Mode, que es para mover objetos. Sin embargo, también está este, que es para la selección o movimiento de rangos dentro del software. Este, que es en Zoom, para ampliar un sector en específico. Esto es para dibujar ganancias. Esto es algo muy similar a lo que son los algoritmos de Elastic Outtact o Setup Plane, que tienen algunos softwares para elastizar o hacer más, como les podría decir, darle mayor o menor velocidad a un tema en específico, sin necesidad de que pierdan calidad de sonido. Por los momentos, Artur está batallando fuertemente con esta parte porque la librería que utiliza no es de muy buena calidad, pero están trabajando fuertemente en eso. Por los momentos no lo vamos a utilizar porque realmente no es de mi gusto, pero ustedes pueden utilizarlo a su voluntad, por supuesto. Este es para escuchar regiones específicas y este con este, este es para dibujo o edición de MIDI y este que está es para la edición de notas o el nivel de notas. Y estos dos que están acá los vamos a ver en el próximo video porque ellos son los que se utilizan, son las dos herramientas principales para trabajar con MIDI en Artur. Así que estos dos los vamos a dejar en este apartado para la próxima vez que grabe. Para que no se haga un enredo total, ok? Entonces, esto que está aquí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a grabar, perdón, vamos a grabar si el golpe que viene de Hydrogen, pero primero vamos a utilizar una herramienta muy interesante que se llama el Punch-In y el Punch-Out, ok? Y lo que más o menos vamos a hacer es grabar una región, perdón, dibujar una región acá, he hecho golpes, como ven aquí. Vamos a ir aquí a donde dice Transporte y donde dice Punch. Vamos a darle click a esto que dice Set Punch from Edit Range. Como ven ustedes, aparecen estos dos que están acá, este que dice Punch y Punch. Estos dos Punch que están acá lo que van a hacer es que cuando yo le dé grabación, la cabeza, el cabezal que está acá, esto es rojo, camine, pero que no grabe automático, al instante. Sino que cuando llegue a esta región, va a comenzar a grabar lo que está entrando en la línea de entrada del canal. Entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos este Punch-In y el Punch-Out, es decirle a Ardur que grave de algún software que estemos utilizando. Como ya hemos dicho que era de Hydrogen que íbamos a trabajar, entonces le vamos a dar aquí un click donde dice Input, ese desconectado. Ahí sale la matriz de conexiones de Ardur, donde están todas las salidas y entradas de las líneas de Ardur o los software que estén abiertos en el sistema. Vamos a ver aquí donde dice Hydrogen y vamos a darle un click donde dice R. Ok, y esto significa que ya hemos conectado de forma virtual el software Hydrogen con la salida, perdón, con la entrada de Ardur. Entonces, en teoría tiene que, a ver, en teoría él tiene que estar escuchando al software. Entonces, le vamos a dar un click aquí en grabación. Como ven, está picando ya. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A donde dice Transporte, le damos aquí donde dice Punch-In, Punch-Out. Se pone esta selección en color rojo, significando que lo que vaya a ver entre aquí y aquí va a ser grabado de Hydrogen. Ok. Y una vez hecho eso, le damos aquí donde dice Toggle Record, vamos a armar la grabación general. Y como ven ustedes acá, está picando, por ejemplo, está titilando el botón de grabación, lo que significa que va a ser una grabación por medio de Punch-In y Punch-Out. Cuando esto termine de pasar, el playhead termine de pasar del segundo 6, ella se va a desactivar. Entonces, vamos a comenzar. De esta manera voy a darle play y Ardur se va a encargar de grabar lo que entre de Hydrogen. Y ahora sí, hemos grabado. Vamos a remover esto que dice X-Run. Ok. Y tenemos ya por fin la grabación hecha. Desactivamos el transporte por medio de Jack. Cerramos Hydrogen un segundo. Y como ven, ya tenemos grabado todo lo que es la parte de Kik del software. Por los momentos vamos a dejar lo que es esto concluido. La próxima semana, cuando sigamos, perdón, dentro de unas dos o tres semanas más o menos, tendré ya armada lo que es la parte de la percusión. Y vamos a comenzar con otra parte muy importante que es el trabajo con MIDI. En sí, básicamente, el utilizar este software es algo bastante sencillo. No es nada del otro mundo. Lo único que se necesita es un poco de paciencia. Porque, bueno, a veces uno tiene problemas como de falta de conocimiento de una plataforma en específico. Y cuando uno tiene ese problema, bueno, ahí pasan cosas que uno quiere como reventarse la cabeza a patadas. Por los momentos, estos son algunos de los ejercicios que pueden ir practicando en sus casas. Como lo que es el armado de las pistas. Lo que es el seteo del punch in y el punch out. Y grabarse, ya sea ustedes, igualmente, esa herramienta que acabo de utilizar la pueden utilizar ustedes igualmente para grabar otra clase de instrumentos. Así como puede ser una guitarra, un sintetizador físico, una flauta o inclusive también un micrófono. Por los momentos vamos a dejar este video hasta aquí y, bueno, nos vemos, nos escucharemos la próxima vez que hagamos la siguiente emisión de esto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ojalá pasen un muy buen día. Pongan en práctica lo que hemos hecho hoy. Revisen el video las veces que ustedes quieran. Si tienen alguna duda, por supuesto, en los comentarios. O si no, también vamos a abrir un apartado en específico en el subforo de GUNU Linux dentro de DispaSonic. Y ahí estaremos esperando todas sus preguntas. Muchísimas gracias y pasen un excelente día.